Gracias a la colaboración de productores, agroindustria y gobierno de México, se logró realizar una colecta de 1.600 kilogramos de semillas de alta calidad, de 14 variedades de hortalizas y granos, para la cobertura de alrededor de 1.500 hectáreas en Ucrania, siendo esta entrega una primera etapa para el apoyo humanitario hacia ese país. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la Asociación Mexicana de Semilleros e Instituciones Nacionales, lograron este acopio y entrega de semillas con una garantía de sanidad e inocuidad, dentro de las cuales encontramos semillas para el cultivo de tomate, trigo, soya, zanahoria, pimiento, lechuga, espinaca, col, cebolla, brócoli, betabel, apio y coliflor. Las semillas de trigo y soya correspondieron al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como de organismos privados, para el acopio y el proceso de su salida. El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, expresó la solidaridad del sector productivo mexicano con su contraparte de Ucrania, en camino de garantizar la seguridad alimentaria global. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, destacó la colaboración de productores, agroindustria y gobierno de México para la donación de estas semillas que significan mucho para el pueblo ucraniano y que contribuyen a evitar una hambruna.